No sabe todo lo que tuve que hacer para llegar a usted Pero todos tienen su límite Dígame, Ángel ¿Usted sabe por qué está aquí? ¡Déjame, Ángel! ¡Suéltame! ¡Suéltame! Son los otros que estuvieron involucrados junto a usted Va a matarlos, Ángel Va a matarlos Uno por uno Y si usted no cumple Matamos a su hija ¿Qué fue lo de la balancera del centro? Uno de los guerrilleros reinsecutados Dos tiros en el pecho Fui yo quien lo sacó de allá Fui yo quien le dije que usted tenía una hija ¿No vas a hablar? Mírame ¿No vas a hablar? Ya estamos afuera Se toca a mi hija Y yo lo mato ¿No vas a hablar que usted está enojada del centro? Afuera ¿Tú estás atroperando? Gracias por ver el video.